El 24 de septiembre volvemos a hacer las Jornadas Tour PYME. ¿Qué son estas jornadas? Un evento donde distintos conferencistas de Argentina y del mundo te vamos a brindar herramientas concretas que las vas a poder implementar en tu día a día. Vas a poder llevarte ideas y sobre todo lo que vas a lograr es ver a tu empresa desde otro punto de vista, verla desde afuera. ¿Esto qué te va a permitir? Dos cosas sobre todo. Por un lado que después de las Jornadas vas a salir totalmente motivado y lo otro que vas a salir enfocado en las cosas que te tenés que concentrar. Sobre todo para un momento como el que estamos hoy en Argentina de tanta incertidumbre. Ahora te cuento que tenés tres maneras de participar en las Jornadas. La primera es viniendo a Buenos Aires. La segunda es viéndolo vía streaming, contratando ese acceso desde tu computadora en tu propia empresa. Y la tercera, que es la que yo te recomiendo a vos, es que vayas a la sede que vamos a tener en Posadas, en el Museo Aníbal Cambas. ¿Por qué? Porque en Posadas estamos con los amigos de la agencia Dominó, que están trabajando muchísimo en esta organización, y donde vos vas a poder verlo vía streaming, pero con otros empresarios de todo misiones. Vas a poder compartir ese momento e incluso vas a tener algunos contenidos locales. Nos vemos entonces en Posadas el 24 de septiembre.